¿Qué tal amigos? Bienvenidos al vlog número 2 de nuestro bosque de alimentos. Hoy día voy a partir por acá arriba, por la terraza superior. Ando con mi corrito a los Gilligan, que hace mucho calor. El sol está pero dando todo. Aquí tenemos nuestro peral. Se acordarán que tenía estas ramas por acá y ya están hoy día tan gigantes. Una semana después están gigantes. Lo que sí me sigue llamando mucho mucho la atención es que estas hormigas negras están ahí arriba. Pero, y por más que las miro, no puedo entender qué están haciendo. Hay unas como unas mosquitas, se las están comiendo. Quiero pensar de que no son las típicas mosquitas de hongo. Ojalá que no. Así que, pero igual como les dije, siempre tenerle un ojo y ir haciendo seguimiento a ver qué onda. Le he pillado dos flores, pero es que ya están dejando sus pétalos. Esta cámara no tiene un muy buen... Pero yo espero que puedan ver algo. Ya pareciera que ya se está hinchando por abajito, así que quizás quiera crear por ahí la fruta. Esperemos que salga aquí una pera. Esta es nuestra pera. Y acá hoy día un poco, ya acabo hoy día un poco mostrarles lo bacán del mulch. Acá yo tengo combinado mulch vegetal, más cartón y esa pluma ví. Y ahora donde despejé estaba esta pluma ví. Y yo empecé a rascar un poco y dije, ya esto lo tengo que grabar. Para que sea totalmente real. Y fíjense, un color cafecito, muy lindo y se siente fresca al tacto. Y digamos que lo único malo es que al soltarla se esparrama sola. Hay algunas personas o en el vivero también me dijeron que idealmente cuando yo la apretara y la soltara todavía se mantuviera junta la tierra. Y este es mi caso, pero en un nivel ínfimo. Pero lo bueno es que las botellas también están haciendo lo suyo y tampoco está tan profundo. Queremos decir que la humedad va bajando, se mantiene por acá. No se está evaporando. Así que le sigue entregando su humedad a las raíces de este peral. Eso es lo bueno. Y fíjense, este es el color de la tierra seca, así nomás. Está muy genial. Así que falta regar. Y por acá, ya saqué las botellas de acá, pero no saqué los cartones. A las botellas del limón todavía le queda agua. Ahí pueden ver un poco. Todavía le queda agua, así que... Bien. Y aquí yo quiero ver también la humedad, cómo va. No, aquí también se ve genial. Aquí se ve genial. Miren, tierra muy café. Y se siente fresca al tacto. Este limón solamente tiene mulch vegetal y cartón. No pluma de vid por si acaso. No, está bueno. Y se siente muy fresco al tocarlo. Eso es muy genial. Muy genial. Y después tengo que venir a ordenar. Y regar, obviamente, dejarle las botellas puestas. Ah, y este es el limón que les conté que está más o menos golpeado. Lo que sí me he fijado es que hay pelarañas por todos lados. Las pelarañas ocupan estas hojas para hacerse un nido. Entonces como que las cierran y después la hoja muere. Eso es lo fome. Pero aquí ya está sacando rama nueva. Esos frotes nuevos. Esos frotes no están evolucionados la semana pasada. Así que está muy bien. Está muy bien. Amigos y amigas. No olviden suscribirse acá abajito. Para que estén al tanto de todos los avances que tenemos en nuestro proyecto de la casa. Y aquí en la Tiny House. Y recuerda que al suscribirte también me ayudas bastante. Porque me comprometí en el video anterior. Que puedes ver acá arriba. A plantar 10 árboles ornamentales endémicos. Al llegar a los 1000 suscriptores. Así que así tú me ayudas a mí. Y a través de mí todos ayudamos al medio ambiente. Y es genial ¿no? Aquí tenemos el naranjo. Con su mulch. Esta es una bolsa de plástico. Y aquí estas hojas están pero geniales. Un poco comidas por ahí. Pero dentro de todo. Aquí hay una hoja con una tela de araña. Vamos a ver como que se doblan y después mueven. Son lo malo. Vamos a ver porque este naranjo. Tenía unas florcitas. Unos botones. Y uy uy uy. Parece que no están. Parece que no están. Perdimos. Los soldados. ¿Cómo está de agua esta? Nada de agua. Pero se ve al menos humedad acá abajo. Así que estamos bien. Miren. Y esta si está más apelmazada. Se queda junta por más tiempo. Leantamos nuestro mulch de plástico. A ver si le queda agua acá. No, le queda nada de agua acá. Pero sí. Se ve muy húmedo para adentro. Muy muy húmedo. Estamos. A pesar de todo. Se está manteniendo la humedad. Ahí se ve claramente que hay. Que hay humedad. Aquí está de un color. Y ahí abajo está de otro. Ojalá que se pueda ver bien. Entonces yo toco y ya está. Sigue húmedo. Está genial. Aquí está funcionando muy bien. Este mulch de plástico. Está muy bien. Aunque obviamente no es natural. Pero. Hace una pega muy buena. Oh diablos. Tampoco tiene florcitas. Y esta tenía muchas. Oh. Diablos. Diablos. Ahí tiene una mano abierta. Ahí tiene otra. Por ahí. Había una. Y claramente dejó las hojas. Y está quizás armando algo. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero. La vez pasé. Yo conté. Con T17. Aquí por ejemplo. Vemos resto. Yo sé que de lejos. Cerca se ve mal. Pero ahí quizás. Ahí hay otra. Aquí hay otra. Que está seca ya. Y acá no. Nada. Ahí sí. Tenemos quizás una. Que está saliendo. Como. Como frutita. Digamos. Y por acá no. Nada más. Parece que no todas. Soportaron el. El calor. Como les dije. Yo me lancé nomás. A plantar mi arbolito. Y aprender. Del proceso nomás. Con todo. Con todo. Con todo. Así que. Nada. Por aquí. Que podemos ver. Esta se pegó. Una crecida. Pero genial. Acá arriba. Esta hoja. Son las que estaban. Miren. Escondidas detrás de otra. Y miren como están ahora. Están gigantes. Esas cuatro que les mostré. Un gigante. Y acá arriba. Sacó. El. Oh. Qué espectacular. Qué espectacular. Se pegó una crecida. Pero maravillosa. Y le queda agua. Todavía le queda agua. Eso es súper bueno. Aquí ya voy a dejar de buscar. Si es que está húmedo. Porque ya. Lo doy casi por hecho. Pero. Vamos a echar el ojo igual. Vamos a echar el ojo igual. Muy bueno. Que ya se ve. Café bastante bueno. Café de que está húmedo. Así que. Está bueno. Los tres árboles. Están funcionando bien. Con su mulch. Mantienen bien la humedad. Así que vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un. Vamos a mulchar bien esto. Como corresponde. Porque hasta el momento. Esto es una improvisación. Así que vamos a mulchar bien todo esto. Pero vamos a elegir. Diferentes tipos de mulch. Porque sabemos que cada uno está funcionando. Ya en el peral. Acá. Acá. Y acá. Así que vamos a elegir. Y vamos a hacer uno. Bastante elaborado. Por ejemplo. Vamos a hacer uno con madera. Vamos a cortar ahí unos círculos. A ver como queda. Vamos a hacer uno con plástico. También lo mismo. Y vamos a hacer uno con cartón. Que si ya sabemos que es bastante bueno. Y con. Obviamente con pajas. Y vamos a sacar todo ese. Eso lo vamos a moler bien. Y lo vamos a empezar a aplicar. Por acá amigos. Podemos ver este manzano. Pero que está. Puff. La semana pasada desprendía un olor. Pero exquisito amigos. Exquisito. Y les dije que iba a verlo. Ahí iba a revisar los bichitos. Y la verdad es que. Todo se veía bastante normal. Parte de. Me revisé otro. Eché un ojo a otro árbol. Que estaban por acá cerca. Tenían los mismos bichos. Este está sacando hojas nuevas. Pero gigantescas. Miren. Y las flores obviamente ya se secaron. Y es de esperar de que acá. De que acá nazca una manzana. Ya. Hasta el momento como les digo. No he encontrado más bichos raros. Esos son los bichos más raros. Que son como unos zancudos que hay acá. Y que me caen mal la verdad. Porque no sé lo que están haciendo en mi árbol. Pero nada. También están las hormigas. Por ahí dando vueltas. Pueden ver el limón en proporción. Filete ¿no? Está gigante. Se ve igual manso estirón. Bueno. Volviendo a la manzana. Aquí me encontré que todos los bichitos ahora se vieron a este lado del árbol. La verdad es que no reconozco ninguno. Que hay hormigas. Hay arañas. Mosquitas. Más arañas. Ahí está. Lleno. 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 La hoja nueva. Lleno. Diablos. Así que hay que investigar pronto esto. Porque yo pensé que se habían ido. Pero no. ¿Cómo va de riego? La botella esta está seca. Este manzana consume harta agua. Pero se ve al menos que está bien fresco ahí en la tierra. Un poco caliente. Si este tengo que taparlo más. Este es nuestro riego solar. Que se lo mostré en un video. Se lo dejaré aquí arriba. Quedó muy bueno. Sigue manteniendo el agua. Ahí está a la mitad. Así que muy genial. Y acá veamos cómo está esta. También seca. Pero ahí húmedo se nota en la boca de la botella. Y la humedad está bastante superficial. Y han pasado unos. Creo dos, tres meses que lo mantuvimos la última vez. Y este acá. Este se llama seco este Durán, ¿no? Vamos a ver. Está húmedo al menos abajo. Sí, también está húmedo. Se nota que está húmedo. Eso es bueno. Wow, que hay un brote. De hormigas. Que se tomaron en esta parte del Durán. Atrofiaron un montón de hojas. No sé si se alcanza a enfocar bien esto. Pero están ahí y es como que fueran sus huevos. Así que esto sí que voy a tener que podarlo. Cortarlo bien. Y ponerme en guerra contra la hormiga de alguna forma. Porque acá también están haciendo lo mismo. Y acá tenemos la competencia. En los cítricos vamos a ver cuál funciona mejor. Tenemos por allá puro cartón y un poco de plumaí. Es el limón. Acá tenemos la clementina. Solamente madera. Y un poco de cartón donde está la botella. De forma de maximizar el sombreado de toda esta parte. Y acá solamente tenemos plástico. Plástico y un poco de cartón en las partes donde no me alcanzó. Así que ahí vamos a ver la próxima semana. O en el próximo vlog más bien. Me corrigió la Riley. Cuál de estos tres funciona mejor. Aprovecho de agradecer también las recomendaciones del anterior vlog. Un amigo nuestro que voy a poner el mensaje aquí abajo. Nos dijo que por favor consideramos plantar canelo acá en la parcela. Si es que logramos llegar a los mil suscriptores. Cosa que tú puedes ayudar. Ahí compartiendo el video. Dejando un like. Y suscribiéndote para que lleguemos pronto a los mil suscriptores. Y plantar los 10 árboles ornamentales endémicos de nuestra región. Y sin mucho más que agregar amigos. Yo me despido. Yo soy Cristian. Esto es Proyecto Sustentado en Leñamco. Nos vemos en otro video. Chau chau.